Swami Sri Yukteswar Yanavatar Yanavatar Distípulo de Lahiri Mahasaya Swami Sri Yukteswar Yanavatar Yanavatar Vela tú mis sueños, guía tú mis pasos Cuando en la noche mi alma vague por el mundo astral Allí donde tú, puro y mortal, eres camino y guía espiritual Tú eres camino y guía espiritual Múret mortal Yanavatar Paranguru Maestro de Parangam, Saiyogananda Maestro de Parangam, Saiyogananda Suami Sri Yukteswar Yanavatar 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 Vela tú mis sueños, guía tú mis pasos Cuando en la noche mi alma vague por el mundo astral Allí donde tú, puro y mortal, eres camino y guía espiritual Eres camino y guía espiritual Suami Sri Yukteswar Yanavatar Y a Navadá, vela tú mis sueños, guía tú mis pasos, cuando en la noche mía, me avague por el mundo astral. ¡Ay, Iván, Betú, Guru Inmortal! ¡Dores Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espíritu! ¡Dores Camino y Espíritu! ¡Dores Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espírituá! Es Camino y Espírituá! ¡Dores Camino y Espírituá! Yogananda, Maestro de Paranján, Sayogananda, Suami Susi, Yuktesua, Yannavatar, Yannavatar. Vela tú mis sueños, guía tú mis pasos cuando en la noche bien me apague por el mundo astral. Allí donde tú, muro inmortal, eres camino y guía espiritual. Muro inmortal, Yannavatar, Paranguru, Paranguru de todos los Kriya Yogis, Paranguru de todos los Kriya Yogis. Suami Susi, Yuktesua, Yannavatar, Yannavatar. Vela tú mis sueños, guía tú mis pasos cuando en la noche bien me apague por el mundo astral. Allí donde tú, muro inmortal, eres camino y guía espiritual. Vela tú mis sueños, guía espiritual. Guro inmortal, Yannavatar, Paranguru. Guro inmortal, Yannavatar, Paranguru. Guro inmortal, Yannavatar, Paranguru.